Quiero verte brillar en la ciudad Quiero que estés viviendo en cada hogar Que el reino del cielo gobierne en la ciudad Gozo, justicia y paz Gozo, justicia y paz Y en mi casa, mi familia Ven y quédate Señor Y en mi casa, mi familia Ven y quédate Señor Y en mi casa, mi familia Ven y quédate Señor Y yo declararé Las familias te adorarán Te buscarán Te cantarán La ciudad a ti se volverá Te buscarán Te encontrarán Quiero verte brillar en la ciudad Quiero que estés viviendo en cada hogar Que el reino del cielo gobierne en la ciudad Gozo, justicia y paz Gozo, justicia y paz Y en mi casa, mi familia Ven y quédate Señor Y en mi casa, mi familia Ven y quédate Señor Y yo declararé Y yo declararé La ciudad a ti se volverá La ciudad a ti se volverá Te buscarán Te buscarán Te buscarán Te encontrarán La ciudad a ti se volverá Te buscarán Te encontrarán Te encontrarán la ciudad a ti se volverá Gracias.